de hombre que vea mi rostro y viva pues yo voy a dejar que vea mis espaldas ya nada más y solamente con ver las espaldas dice que el rostro de Moisés cambió totalmente que tuvo que ponerse un velo porque al caso resplandor de la chequina de Dios escandilaba a la gente la gente no podía ver el rostro de Moisés entonces ese por el espíritu eso indica que las bodas del cordero es la unión física y literal con Cristo y la iglesia y donde estaremos por la eternidad con él según primera carta a los corintios capítulo 15 verso 35-53 y Apocalipsis 19-7 lo otro que hay que entender es dice así el apóstol Pablo según 2 Corintios 11-2 lo que hablamos de lo que es desposamiento porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con una sola esposo con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo ahí vemos como la iglesia es la novia del cordero pero no es la esposa del cordero ella pasará a ser la esposa del cordero bueno pero hay una disyuntiva que la vamos a explicar ahora porque si usted analiza bien Apocalipsis la Biblia presenta en el libro de Apocalipsis se presenta la iglesia como la esposa del cordero y se presenta la nueva Jerusalén como la esposa del cordero ahora cual de las dos son maestro cual es la esposa del cordero en la nueva Jerusalén o es la iglesia porque Apocalipsis 19 dice que es la iglesia Apocalipsis 21 dice que es la nueva Jerusalén cual de los dos es tiene su explicación en cuanto al aparente contraste que se presenta entre Apocalipsis 19-6-8 y Apocalipsis 21-9-10 donde un capítulo presenta a la iglesia como la esposa del cordero y el otro la presenta a la nueva Jerusalén como la esposa del cordero a continuación haremos observaciones de algunos detalles para llegar a una conclusión primero el libro de Apocalipsis fue presentado en el capítulo 19 el libro de Apocalipsis presenta en el capítulo 19 a la iglesia como la esposa del cordero vamos a leer y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios poderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa que es la desposada que es la iglesia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de hino fino limpio y resplandeciente porque el hino fino es las acciones justas de los santos según Apocalipsis 19.68 anote por favor tome nota de esta cita según la escatología en este capítulo se está haciendo mención a la iglesia tomando en cuenta el término hino fino que en las escrituras es aplicable a las acciones justas de los santos otro detalle que hay que tomar en cuenta es que Apocalipsis es un libro que se escribió en secuencia oígame en que se escribió en secuencia de ciertos acontecimientos que se darían en el futuro si la esposa del cordero es la nueva Jerusalén por ser la desposada como lo presenta Apocalipsis como lo presenta Apocalipsis en el capítulo 21 como es que las bodas se dieron anteriormente según lo presenta el capítulo 19 si Apocalipsis es un libro secuéntico es un libro de secuencia porque se alega que la esposa del cordero es la nueva Jerusalén que está en el capítulo 21 cuando ya las bodas se dieron en el capítulo 19 eso rompe con el principio de la hilación del pensamiento maestro cual es la respuesta a esto oígame lo que voy a decir escatológicamente uno de los mejores que tenemos que es Smith Pentecost no tiene explicación para el caso ¿por qué se escribió eso? no se sabe por qué ¿de dónde sale eso? no lo sabemos hay cosas que en las escrituras mejor hacer silencio si no se entiende porque si no se entra en un mundo de especulación y de mentira de engaño y ahí es donde viene se denomina la falsa doctrina ¿por qué el que escribe y el que da testimonio presenta a la Nueva Rosalén como el esposo del Cordero en el capítulo 21 cuando ya las bodas se dieron en el capítulo 19 si Apocalipsis es un libro escrito en secuencia entonces rompe la secuencia en relación del pensamiento y el principio de la escritura del libro ¿aló? segunda carta a los corintios 1.12 porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con una sola esposa para presentaros como una virgen para Cristo Pablo afirma y Pablo secunda y corrobora de que si es la esposa del Cordero de la iglesia y no la Nueva Jerusalén pero esto como ahondamos como profundizamos esto se apocaluce ese silencio los escatólogos que entre ellos repito Smith Pentecost uno de los mejores inclusive Watchman ni tampoco tiene explicación ellos dicen vamos a hacer silencio en el caso ok lo que si quiero que entienda es que hoy la iglesia es la desposada no es la esposa y las bodas se darán después del arrebatamiento de la iglesia vendrá el juicio de la iglesia después vendrán los galardones y después vendrán las bodas oído las bodas lugar de las bodas tiempo de las bodas será entre la tribu entre la traslación de la iglesia y la segunda venida de Cristo tiempo de las bodas será será entre la traslación de la iglesia y la segunda venida de Cristo en medio de ellos dos para ser más preciso oígame después que la iglesia haya sido que juzgada y galardonada después que la iglesia haya sido juzgada y galardonada según Apocaluce 19, 7, 8 ellos se vendrán las bodas del cordero no me confundan por favor las bodas con las fiestas de las bodas porque hay mucha gente que te salta de las bodas a las fiestas y resulta que antes que se den las fiestas que es el milenio que es la teocracia antes que se den las fiestas se tienen que dar tres grandes acontecimientos que es el armagedón que es la batalla del armagedón que es la resurrección de los muertos aló y después de la resurrección de los muertos viene el juicio de las naciones después que se den estos tres acontecimientos que ya lo vamos a enseñar entonces cuando viene la fiesta de las bodas es cuando viene el milenio pero no saltemos al milenio e inmediatamente después de las bodas no saltemos a la fiesta de las bodas inmediatamente después de las bodas porque porque sería romper la elección del pensamiento del libro del que escribe ok ejemplo después del juicio de la iglesia vamos a entrar en lo que es armagedón después del juicio de la iglesia el bimá vendrán ganardones luego las bodas del cordero a continuación la fiesta de las bodas que vendría siendo el milenio o el reino milenial antes del milenio después de las bodas se darán ciertos acontecimientos tales como la batalla de armagedón la resurrección de los muertos y los juicios a las naciones incluyendo el juicio a la nación de Israel lo bueno en el caso oído lo que viene es que quienes van a participar en estos juicios somos nosotros es usted como iglesia y soy yo como iglesia quien se le delegó la responsabilidad de juzgar a las naciones estamos hablando de las naciones cuando Cristo venga en su segunda venida los que estén en la tierra los muertos no eso fue un juzgado van a ser juzgado en el juicio gran trono blanco estamos hablando de las naciones ¿cuántos? millones y millones ¿quién no va a juzgar la iglesia? es allí oído lo que viene mire el mensaje mire el mensaje paulino y mire la mente teocrática y la mentalidad de reino que tiene el apóstol Pablo es donde Pablo exhorta a la iglesia y dice que no es posible o no puede ser que usted como creyente que va a tener la responsabilidad de juzgar a las naciones de juzgar a la nación de Israel no sepan ustedes dos como creyentes resolver un problema entre ustedes sino que como es posible que usted como creyente esté llevando a mi hermano que también es un creyente lavado por la sangre de Cristo ante tribunales humanos para que sea juzgado por los hijos del diablo ahora Pablo dice yo quiero que ustedes maduren en esto porque si ustedes no pueden superar esto si ustedes no pueden asimilar esta verdad como Dios les puede entregar el reino a ustedes en el futuro como les puede juzgar o como le puede Dios entregar el derecho de juzgar en el futuro que yo quiero decir con esto que más vale el que se que más que más Gracias.